Trabajadores de agua del gobierno del estado de Nuevo León, de la Conagua, hay ingenieros militares que han estado trabajando constantemente. Pero eso, ¿qué le puede importar al señor Junco y a quienes escriben en ese periódico? Si ellos son voceros del bloque conservador de la oligarquía que se ha dedicado a saquear a México y empobrecer a nuestro pueblo, y están molestos con nosotros, porque ya hay cambios. ¿Cómo no van a estar molestos si sus amigos, sus patrocinadores ahora tienen que pagar impuestos? Y antes no pagaban, nada más. Imagínense que ya tiene que pagar impuestos la REA y el señor Fernández, el de los OXX, tuvo que pagar 12 mil millones de pesos. ¿Cómo les cae eso? Si ellos son los que están financiando a estos medios, son sus voceros, son sus protectores, defensores. Pero bueno, así es la democracia. No podemos todos pensar igual. Tenemos visiones distintas. Y así como ellos no quieren parecerse a nosotros, son correspondidos. Nosotros no queremos parecernos a ellos. Pero, pues somos libres. Ni modo que vamos a reprimirlos, como era antes. Censurarlos. No, afortunadamente existe este medio. Para replicar. Porque si no, sí. Nos estarían golpeando, 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 golpeando. Y no tendríamos forma de aclarar nada, de argumentar como era antes. Por eso se sentían amos, señores de México. Todo este grupo, con sus voceros. Pero las cosas cambiaron. No tanto. Cambió en cuanto a que el pueblo está más consciente. Como siempre lo he dicho, es un pueblo muy politizado, el pueblo de México. Es de los más politizados del mundo. Pero, hay un cambio de mentalidad. Una revolución de las conciencias. Pero todavía hay muchos reaccionarios, defensores, del antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Gracias. Gracias.